Hola amigos de Tu Casa TV, yo soy Maribel Yáñez, nutrióloga, y el día de hoy te voy a enseñar a balancear los alimentos. Creemos en México que ponerle nopales o lechuga a un plato ya lo hace balanceado, así que acompáñame a ver de qué se trata esto. Lo primero que debemos de saber para balancear un plato es agrupar a los alimentos en tres grupos de alimentos. Es decir, primero empezamos con los hidratos de carbono o los famosos carbohidratos. Estos son la papa, el arroz, el camote, los postres y después las proteínas. Estos son todos los de origen animal, como el pollo, la carne, el pescado, el atún. Y en la parte verde tenemos a las verduras. En nuestro plato del bien comer, que es nuestra pirámide nutricional en México, hay algunos errores. ¿Por qué? Porque muchos alimentos están mal acomodados. Te voy a enseñar varios ejemplos que podemos hacer, por ejemplo, en una comida corrida. El primer ejemplo sería, si ponemos arroz en nuestro plato y aparte lo acompañamos de una bebida como es un jugo de naranja o un agua de sabor, entraría en el mismo grupo de carbohidratos. Si a esto también le agregamos un pastelito o un postre, ya serían tres carbohidratos. Por el lado de las proteínas, ¿qué te parece que agreguemos un pedazo de carne o de hamburguesa, nada más, sin ningún pan? Y a lo mejor en helado verde agregaste unos brócolis. Es decir, carne, brócolis, pero tres carbohidratos. Aquí lo que te engordó fue el exceso. Es decir, tú tienes que comer, para comer balanceado, uno de cada grupo, dos de cada grupo o tres, pero a la par, es decir, equilibrado. Si te pasas, se convierte en grasa. Ahora vamos a aprender a hacer un desayuno balanceado. Es muy común que en el desayuno comamos galletitas, que entonces sería grupo de carbohidratos, y la fruta, que la acompañamos siempre en el desayuno. ¿Qué crees? Que la fruta también tiene azúcar y en vez de entrar aquí en el grupo verde, debería de estar también en los carbohidratos. Y luego le ponemos quesito, panela. No porque sea panela significa que no te va a engordar. Así que el panela, los lácteos entran también en carbohidratos. ¿A poco no lo sabías? Los lácteos tienen 12 gramos de carbohidrato por porción. Muchísimo. Por lo tanto, deben de entrar también en carbohidrato. Y vamos a suponer que le vas a poner algo de verdura, porque crees que con esto ya está balanceado. Y lo ponemos del lado verde. Nos faltó, si te das cuenta, el grupo rojo, es decir, de las proteínas. Aquí entraría, por ejemplo, un huevo cocido, un atún, una rebanada de jamón, por ejemplo, como tenemos acá. Aunque le pongas la rebanada de jamón, sigues teniendo un exceso de carbohidrato. Y por lo tanto, vas a engordar. Con los ejemplos que acabamos de ver, te preguntarás, ¿tampoquito voy a comer? Bueno, lo más importante es conocer tu porción. Y eso solamente lo sabe un nutriólogo. Es decir, a través de una medición de grasa y músculo, podemos saber los objetivos y las porciones que te corresponden. Yo soy Maribel Yañez, nutrióloga. Y nos vemos en una cápsula más de vida sana. Y recuerda seguirme en mis redes sociales, Nut Maribel Yañez en Twitter y en Instagram, Sinutre by Maribel Yañez. Nos vemos hasta la próxima.